El próximo martes, en la Ciudadela Educativa y Cultural El Lago, se llevará a cabo la segunda versión del concurso de canto infantil de ritmos tradicionales colombianos. Este concurso, que pretende que los niños del municipio conozcan los ritmos musicales de nuestro país, se desarrollará en el ya establecido Martes del Arte de la Biblioteca Municipal Miriam Correa Palacio. Esta actividad inició como tal en el año 2018, donde participaron alrededor de 12 niños en diferentes categorías, de los 6 a los 7 años, de los 8 a los 9 y ya la categoría de los niños restantes, de los 10 a los 12 años. Y se elegía un ganador de cada una de las categorías. Viendo el impacto y la sensación positiva que generó el primer concurso, para este año se decidió realizar la segunda versión. Desde hace varias semanas, por medio de la Dirección Técnica de Cultura y Patrimonio, se venía realizando actividades en pro de que los niños y niñas de las diferentes instituciones educativas escucharan y se relacionaran con estos géneros musicales. Porque bien sabemos que los chicos actualmente se están dispersando y sus orientaciones hacia la identidad musical se han venido perdiendo. Entonces la idea es que reconozcamos nuestro patrimonio musical, que reconozcamos la música de nuestra región, los bambucos, la pasilla, las cumbias, los currulados, la música llanera. O sea, hay infinidad de géneros y que los niños empiecen a tener afecto y cariño hacia estas manifestaciones. El concurso se va a realizar a las 6 de la tarde en la Ciudadela Educativa. Vamos a tener aproximadamente 10 niños presentándonos diferentes géneros. Va a haber un jurado, el cual luego dará su dictamen sobre el niño que tenga las cualidades o haya realizado la mejor interpretación. Están todos cordialmente invitados para que nos acompañen. Para nosotros desde la Dirección Técnica de Cultura y las diferentes áreas de la misma dirección que se vinculan, Escuela de Música, Ciudadela Educativa, Dirección de Turismo, se hace demasiado interesante promover este tipo de actividades y que los niños puedan empezar a explorar en el arte, en la música y que puedan generar nuevas posibilidades para su vida. Esta segunda versión del concurso de canto infantil de ritmos tradicionales colombianos es un espacio abierto a todo el público. Para quienes deseen asistir y apoyar el talento de los niños sonsoneños.